El día de hoy estamos celebrando los 50 años de labor que realiza el Dr. Silva en la rehabilitación de niños con habilidades diferentes. Corría en los años 1960, cuando después de 6 años de noviazgo, el joven Antonio Silva Castelano y María Guerrero Contreras se casaron. Él ya médico traumatólogo, lleno de ilusión y aspiraciones en su futuro, y María a su lado apoyándolo. La noticia de que el primogénito llegaba a completar el sueño de familia que tanto querían se hacía realidad, y un 31 de julio de 1960 nacía Toñito. El parto fue largo y doloroso, se utilizaron forceps. En un comienzo todo parecía normal, pero con el transcurso de los días, el Dr. Silva notó algo extraño en su evolución. Después de un chequeo minucioso, el pediatra les recomendó una interconsulta con un neurólogo, el que les dio el diagnóstico de que el pequeño tenía una lesión cerebral. Aquí empezó el peregrinaje. ¿Qué hacer con él? ¿Cómo ayudarlo? En nuestro medio no había nada para los niños con una lesión cerebral, tan solo pastillas y sobreprotección. Durante cinco años, Toñito vivió sobre algodones, no luz, no ruidos, etcétera. El Dr. Silva, leyendo la revista Life, que en esa época llegaba al Perú, leyó un artículo sobre el tratamiento que hacían los señores Glenn Doman y Carl de la Cato en Filadelfia, con los niños afectados. Y al mismo tiempo, en la revista Selecciones, encontró una historia de una familia que tenía a su niña con el mismo problema y que trabajaban exitosamente con la organización neurológica, aplicando el novedoso método de tratamiento. El problema para que el Dr. Silva viaje a Filadelfia era el idioma, pero en esa lucha y búsqueda de este programa, se enteró que en Brasil, Río de Janeiro, el Dr. Raimundo Veras, después de haber trabajado muchos años en los institutos de Filadelfia, tenía en Río el Instituto Nuestra Señora de la Gloria. El portugués es más fácil de entenderlo. El Dr. Silva tenía la ventaja de ser médico, así que viajó a Río para conocer a fondo este método de rehabilitación. Después de una semana en dicho centro, fue invitado por el Dr. Veras a participar de un curso que próximamente dictaría solo para médicos. El curso fue intenso y duró un mes y medio. Este se basa en insistir en la estimulación con el fin de crear circuitos de aprendizaje. La evolución del ser humano se desarrolla desde que nace gracias a los estímulos que pueda recibir. En los niños que hacen un daño cerebral, no logran a cabalidad la autoestimulación, lo que nos obliga a crearles estímulos y provocar las respuestas, ya que a causa de su lesión no son autosuficientes para lograr su madurez cerebral. El Dr. Silva regresó contento al Perú con la ilusión de saber que algo se podía hacer por su hijo. Parte de esta rehabilitación es la padronización y para ello se necesita de cinco personas cada hora. Esto era un problema. ¿Cómo cumplirlo? ¿Quién los podría ayudar? El Instituto en Río le proporcionó la relación de familias peruanas con sus direcciones que habían sido evaluadas por ellos. El Dr. Silva logró contactarse con estas familias que habiendo tenido la oportunidad de aprender el programa, se les hacía difícil llevarlo a cabo. Es así como él se animó a alquilar una casa grande en la avenida Javier Prado 1899 en San Isidro y los convocó a trabajar juntos bajo su dirección. Y es en enero de 1967 que se inaugura el primer centro piloto para la rehabilitación de la parálisis cerebral y mongolismo. Por el sorpresivo crecimiento del centro, el coronel Enrique Moreno, padre de una niña afectada, sugiere pedir al Estado la donación de un terreno en el cual se les permitiese tener un local. Es así como se constituyó la Asociación de Padres de Familia, sin fines de lucro, con la finalidad de poder solicitar al Estado dicha donación. En esta hermosa residencia trabajaron con mucho entusiasmo y solidaridad. Después de 18 meses, por primera vez el Dr. Silva fue invitado a los institutos en Filadelfia a una convención donde expuso el trabajo que él realizaba en Lima. El viaje lo realizó acompañado de su señor esposa y una madre de familia, la señora Elsa de Galloso, como traductora. Finalizando el segundo año, el Dr. Silva fue notificado de que la casa se ponía en venta, compra que para él era imposible. Gracias a Dios encontró una casa cómoda en la avenida Pershing 789 en San Isidro, a donde se mudaron para continuar con el mismo entusiasmo en la realización del programa. En 1970 llega a la institución como voluntaria la señora Gerda Frankfurter, ciudadana alemana de origen israelí, quien puso todo su amor y entusiasmo para aprender el programa de rehabilitación de Doman y de la Cato, motivación que sirvió para que en corto plazo viajara a los institutos de Filadelfia, en donde permaneció durante un año de entrenamiento. A su regreso, se incorporó al instituto, trabajando con amor y entrega gratuita como apoyo al Dr. Silva y al servicio de los niños y padres de familia que trabajaban en el centro. En 1971, el Estado dona a la Asociación de Padres de Familia del primer centro piloto para la rehabilitación, el terreno solicitado de 4.850 metros cuadrados en la cuadra 25 de la avenida de las Artes en Zambor. El 18 de noviembre de ese mismo año, se coloca la primera piedra, contando con la presencia de autoridades, amigos y la grata compañía de Glenn Doman y la señora Hazel de Doman, todos jubilosos porque se logró el terreno soñado. Un 21 de agosto de 1972, Toñito fallece, dejando un dolor profundo y un mensaje para seguir luchando. La construcción se inició y corría el plazo contra el tiempo, pues el Estado había dado un plazo de 5 años para hacer uso del terreno. Las actividades para recaudar fondos eran intensas en la Asociación de Padres de Familia, lideradas por la esposa del presidente de la asociación, el Grupo Acuario. Al cumplirse el plazo de los 5 años, a pesar de que la obra no se había concluido, se vio la necesidad de mudarse. Las labores en este nuevo local se desarrollaron con cierta comodidad para las familias, los niños y el personal. Siendo la Asociación de Padres de Familia, los propietarios del terreno y también del local, nombraron como director médico fundador al Dr. Silva, trabajo en el que se desempeñó durante dos años. Es en 1978 que el Dr. Silva, por motivos personales, presenta su carta de renuncia para dedicarse a seguir trabajando en su especialidad de traumatología en el Hospital Casimiro Ulloa y en la Clínica Ricardo Palo. En el año 1979, el Dr. Silva fue invitado por el historiador Dr. Gustavo Pons Musso y un grupo de padres de familia a visitar el antiguo Colegio San Julián en Barranco. Para gran sorpresa de él, estas familias habían organizado la Asociación de Padres del Instituto de Organización Neurológica Toñito Silva Guerrero. En la organización del Instituto, el Dr. Pons Musso contó con el asesoramiento de la señora Gerda Frankfurter y las familias que confiaban en el programa. Las labores se reiniciaron un 3 de octubre de 1979. En esa misma época, el Rotary Club de San Isidro construyó una escuela en un terreno cedido por bienes nacionales para ser entregado a la comunidad. Conocedores los Rotarios de San Isidro, de la labor del Instituto Toñito Silva y bajo la precedencia del señor Félix Daruich Abbas, cedieron este local a nuestra institución un 29 de diciembre de 1981. El instituto creció y con la ayuda de la Nippon Foundation se construyó el segundo piso en el año 1991. Después de 26 años de labor exitosa, la señora Gerda fallece el 1 de noviembre de 1996, dejando un vacío difícil de reemplazar. Aún después de su fallecimiento, la vida del instituto continuó, gracias a la presencia y participación de las señoras Nelly de Cárdenas y Anita de Moreno, madres de familia que con el mismo desinterés administra el instituto, ayudándolo a sacarlo adelante. Les hacían falta aulas, la oficina del director y de informes. Fueron las señoras de la Asociación Alegría en el Corazón que en el año 2006 donaron la construcción de esta última parte de la institución. Para facilitar el traslado de pacientes en sillas de ruedas, el ingeniero Juan Carlos Guerrero donó el montacargas. Actualmente, nuestro centro luce hermoso, gracias a la generosidad de los empleados de la compañía Crossland que pintaron la fachada. La labor del doctor Silva en estos 50 años de trabajo con los niños y padres de familia ha sido digna tanto por su constancia como por su solidaridad. Muestra de ello fueron los viajes que realizó en compañía de la señora Gerda Frankfurter al llamado de familias en provincias Cusco, Chiclayo, Piura, Arequipa, Trujillo y Huancayo, donde evaluaban y dejaban generosamente programas para su rehabilitación. Así también, desde siempre se les dio la oportunidad de aprender a muchos estudiantes de educación, tales como las alumnas de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, los colegios León Pinelo, San Silvestre, Isabel Flores de Oliva y alumnos voluntarios de los Estados Unidos en el marco del programa ISA. El equipo del Departamento de Psicología ha estado conformado por psicólogos e internos provenientes de diferentes universidades de nuestro país, tales como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, universidades como Federico Villarreal, Hermilio Valdizán, Universidad Particular San Martín de Porres, Universidad Lima, Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Universidad Ricardo Palma y Universidad de Chiclayo. Desde hace 30 años, se atiende a niños con discapacidad del puericultorio Pérez Araníbar en forma gratuita. El doctor Antonio es un ser humano que encarna la bondad, la bondad que se trasluce en la acción y en el toque logrado a través de la obra alcanzada y de la proyección permanente. El doctor Silva tiene de un lado la impronta clerical del joven extrovertido y de otro lado el cariz de la disciplina, quizás canstrense, que lo impulsa al logro de lo que se propone con tesón y pasión. El doctor Silva Castelano es un galeno entregado como el samaritano íntegramente a la humanidad. Su arte consiste en rehabilitar al minusválido, físico, moral o espiritual. Vive al acecho de los seres grandes o pequeños que por emergencias requieren de sus conocimientos. Él es nuestro director que gusta del mutuo conocimiento y que ha encontrado en el Instituto Toñito una vocación, la de servir. Querido papá, al enterarnos que el Instituto te iba a celebrar 50 años de ayuda y servicio a los niños con daños cerebrales, mis hermanos y yo quisimos también tener la oportunidad de felicitarte y decirte lo orgulloso que estamos de ti. Y a mi mamá no creo que estos 50 años hubiesen sido posibles sin el apoyo y el amor incondicional que tú le has dado a mi papá y el trabajo incansable que le has dedicado al Instituto. El ejemplo invalorable de ser humano, de amigos, de profesionales y de padres de familia lo llevamos en nuestro corazón y cada uno de nosotros todos los días nos esforzamos para seguir tu ejemplo. Gracias por todo y que Dios los bendiga. Los queremos mucho. Gracias. Gracias.